Lástima abandonio tu corazón Mi ronca maldición malerva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una pura nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No me da pena que me he herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Tras el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor de que aturda Recuerda que al final termine la función Corriendo lentelo al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Y sin sabor Botea tu rezón golerdo Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventana Cérrame el ventana Que arrastre el sol Su lento carajero de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre en mi Tras el alcohol Contame tu condea Decime tu fracaso No ves la pena Que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vida Que no es el viejo amor Que tiemblando Dios Y busca en un licor de que aturda La curda que al final Termine la función Corriendo lentelo al corazón Aplausos 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 Aplausos